A responderte como lo estoy haciendo, pero déjame que yo te conteste. ¿Sabes qué va a pasar el día 4 de junio en la noche? Que se va a enviar una muy buena noticia al mundo. La primera buena noticia en muchos años que va a llegar de México. Porque, Pepe, las noticias que se reciben de México en el extranjero son malas noticias de la Casa Blanca, de corrupción, de violencia. Imagínate la gran noticia de que ya inició en México la transformación que se requiere para hacer a un lado la corrupción y que haya seguridad, tranquilidad en el país. Y va a haber bailes en todas las plazas públicas. Pero mi pregunta va en el sentido de que, con todo respeto, va a haber bailes en todas las plazas en el Estado de México en la noche. ¿Sabes qué? Está sonando ahorita una canción, Despacito, poco a poquito. Vamos a bailar, Pepe. Pero déjame preguntarte, por favor, con serenidad y paciencia, porque hay que tenerte paciencia. Una y una despacito, porque ya ves que yo no me voy a correr. Sí, despacito te pregunto, Andrés Manuel. A ver, dime, sí, sí. Te pregunto, y si no gana la candidata de Morena, ¿qué va a hacer Morena? Si no gana, en el hipotético y remoto caso de que no gane, ¿vas a impugnar? Oye, nos han robado dos veces la presidencia, Pepe. No se ha roto ni un vidrio en el país. Y no, ha sido poca cosa, ¿eh? O tú crees que ganó Calderón en el 2006. ¿Hubo fraude o no hubo fraude, Pepe? Tú lo has afirmado, que hubo un fraude, las cuentas del instituto hablan de un 0,56%. ¿Y por qué guardamos silencio si costó muchísimo ese fraude? ¿Tú crees que va a haber fraude en el Estado de México también? Doscientos, claro, ya empezó Peña Nieto, está operando. No, este, no te has dado cuenta, ya hasta pareces del INE tú, o del Trifet, o de cómo se llama la otra, la FEPADE, esa cosa, que se hacen de la vista gorda. Oye, pero no, 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 Pepe, con todo respeto. Sí, pero no abuses tampoco, Andrés Manuel. ¿Qué te digo, qué te digo? Te hago preguntas de buena fe y si quieres las contestas y si no, las contestas. Vamos a triunfar y no hemos apostado nunca a la violencia. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, Pepe, siempre, para que estés tranquilo. Nada más que les vamos a ganar porque no les va a alcanzar con todo el dinero que están gastando, ni con todas las trampas. Están comprando votos en alta del mazo, está entregando una tarjeta rosa, una tarjeta roja, una tarjeta verde. Yo creo que ya lo sabes. Y también están entregando despensas, frijol con gorgojo, tinacos, no hay agua. Están entregando tinacos y hasta chivos y borregos, puercos, cochinos, merrugos. Eso es lo que son sinvergüenzas, corruptos. No les va a servir nada de eso, Pepe. ¿Sabes qué? Es que se pasaron, no se miden. ¿Cómo es que el abuelo del mazo, gobernador? El papá del mazo, gobernador. Y ahora el nieto, si no vivimos en una monarquía, no se heredan los cargos, es una república y queremos que sea una república democrática, que sea el pueblo el que elija libremente a sus gobernantes, que haya democracia. Eso es por lo que luchamos y yo estoy muy contento porque en el Estado de México la gente está muy despierta, mucho, mucho, muy despierta. Les vamos a ganar porque la gente no va a vender su voto, no va a vender su dignidad. Les vamos a ganar al cochino dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!